Buenas buenas hoy estamos en la calle para hablar de un tema un poco más polémico esta vez vamos a hablar sobre el machismo el feminismo en qué cosas seguimos siendo un poco machistas y en qué cosas somos más deconstruidos así que vamos a ver qué dice la gente pero antes les comento que hoy estoy luqueada por futark que me dio esta hermosa remera consideran que sigue existiendo el machismo no 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 en verdad vas a renunciar a tu fe no 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 es lo que manifiesta a las mujeres no si parece que existe bueno si la verdad que sí 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 el machismo si olíate que qué cosas consideras que vos seguís siendo machista aunque sea chiquita en algún reproche quizás a una mujer en su forma de vestir como mujer a veces hago micro machismo y no me doy cuenta bastante colaborativo y encima de la gente no me van con ni siquiera un comentario yo no tengo la la mejor forma de empezar a cambiar las cosas es reconociéndolas voy a pasar del gran consejo que mi padre me dio el hombre es el que trae los ingresos a la casa la mujer es la que cuida a los chicos hasta que no me lo digan no sé no considero a la otra mujer de la misma forma en que ella me considera a mí con la mirada ajena sobre otras mujeres cuando me cepillo los dientes porque veo que aprecio mucho mi imagen se lava su carita con agua y con jabón con agua y con jabón bueno bueno me sorprendió que la gente admitió bastante que tienen actitudes machistas y que el machismo sigue existiendo lo cual claramente es así pero viste que hay gente que no le gusta mucho decirlo así que bien ahí que lo dijeron y hay que seguir reconstruyéndonos y cambiando las cosas como pueden ver me cambié la remera a la mitad porque quería probar distintas remeras y esta es de putar bueno volvamos a los estudios de exam sesión